¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Ya sabéis que podéis suscribiros a él desde aquí mismo si lo deseáis. Y en esta ocasión os voy a enseñar a preparar la mejor crema pastelera del mundo. Y en tan solo 5 minutos. Sí, sí, 5 minutos y os aseguro que cuando la probéis no dejaréis de hacerla. Y además, súper sencilla de hacer. Tiene la textura perfecta para rellenar tartas, cupcakes, bizcochos, hojaldres, lo que queráis. ¡Comenzamos! Aquí tenéis la lista de ingredientes que vais a necesitar. Y también os los dejo en la cajita de información justo debajo del vídeo. Así como el enlace a mi blog con la receta escrita por si queréis imprimirla. Y lo primero que haremos será poner en un cazo las 4 yemas, el azúcar y el extracto de vainilla. Y mezclamos todos los ingredientes. Sin dejar de mezclar, incorporamos la maicena y unos 50 ml de leche, más o menos. Y seguimos mezclando hasta que esté toda la maicena diluida. En ese punto, incorporamos el resto de la leche y ponemos el cazo a fuego medio-bajo y sin dejar de mezclar hasta que veamos que está espesando. Cuando veáis que está totalmente espesa, tal como veis en el vídeo, ya la tendremos lista. Quitamos del fuego y la echaremos en un bol al que le colocaremos un trocito de papel film en contacto con la crema y así evitaremos que se nos forme una costra. Dejaremos enfriar a temperatura ambiente y una vez fría, ya la podemos utilizar. En caso de que no vayáis a emplearla en ese momento, la metéis en el frigorífico y ahí se os conservará entre 3 y 4 días. Yo en este caso la he metido en una manga pastelera para que veáis la textura que tiene. Ya la tenemos lista para utilizar, bien para rellenar bizcochos, cupcakes, hojaldres, lo que queráis, o por qué no, a cucharadas como es en mi caso. Mirad qué textura que tiene, está deliciosa y con un sabor avainillado exquisito. Como habéis podido comprobar, es súper sencilla de hacer y en tan solo 5 minutos, así que animaros a hacerla porque os van a quedar vuestros dulces buenísimos. Si os ha gustado el vídeo, por favor, compartid con vuestros amigos y familiares, dadle a me gusta y si no os habéis suscrito a mi canal, sabéis que podéis hacerlo desde aquí mismo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima. Besitos.